Hola niños, este es un carnero que me han vestido ¿Dónde está el carnero? Ah, es este Que me han vestido hace ya Un mes y medio Mira, yo le doy de comer manzanas Ay niñas Visteis, le di al carnero ¿Dónde está el carnero? ¿Qué es el carnero? ¿Tea? Mirad como se pone de rodillas CanLS Calderos DRR Chup